Es un país insular situado en el Océano Índico, frente a la costa sureste del continente africano, y separado de este continente por el canal de Mozambique. Alrededor de 25 millones 57 mil personas habitan en la actualidad este lugar único en el mundo, en cuanto a la diversidad de especies que existen en su fauna y flora, con gran cantidad de parques nacionales y reservas especiales que sin duda convierten a Madagascar, en un excepcional tesoro de la naturaleza. A continuación, 30 datos curiosos sobre Madagascar que debes conocer. Comencemos. 1. Con una superficie de 587 mil 41 kilómetros cuadrados, es la cuarta isla más grande del mundo, y la más grande de África. 2. En el centro de la isla, se encuentra su capital, Antananaribo, la cual es también la ciudad más poblada del país. 3. Según los arqueólogos, los primeros pobladores de Madagascar, llegaron en canoas desde el sudeste de Asia, específicamente desde la isla de Borneo y la isla Celebes, parte de lo que hoy es Indonesia, entre los siglos II y V después de Cristo. 4. Estudios lingüísticos y genéticos han probado que los malgaches, tienen antepasados comunes con los pueblos Dayak, quienes habitan actualmente el sur de Borneo. Y en el presente la población predominante es una mezcla de austronesios y africanos. 4. Hace millones de años, Madagascar se encontraba unida a África y la India en lo que fue el antiguo supercontinente Godwana. El largo aislamiento de la isla es la posible causa de la gran variedad de especies únicas en el mundo, que existen allí. 5. Con aproximadamente 1,7 millones de especies, Madagascar tiene una de las más grandes diversidades de flora y fauna del planeta. De aproximadamente 200.000 especies conocidas o identificadas en la isla, cerca de 150.000 son endémicas, es decir, que no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. 6. El país es la casa de más de 12.000 especies de plantas. De las cuales el 70 al 80% son endémicas, haciendo de esto la flora más diversa del planeta. En Madagascar hay cerca de 1.000 especies desconocidas de orquídeas, de las cuales el 85% son endémicas. En la isla crecen 6 de las 8 especies de árboles conocidos popularmente como baobabs. Estos peculiares árboles pueden vivir entre 800 o 1.000 años, aunque se habla de ejemplares que han alcanzado los 4.000 años. 7. El lémur, animal endémico del país, es sagrado entre los animales de Madagascar. Los malgaches creen que llevan el alma de sus antepasados y por ello los veneran. Existen en el país más de 100 especies de lémures, casi todos considerados como raros, vulnerables o en peligro de extinción, amenazados por la deforestación. 8. Cerca de la mitad de las especies conocidas de camaleón se encuentran exclusivamente en Madagascar, entre ellas, el camaleón gigante, que con casi 70 centímetros de longitud es la especie más grande, así como el camaleón más pequeño del mundo, descubierto en 2012. Existen también más de 3.000 especies de mariposas endémicas. 9. La fosa es un animal de la familia de las mangostas que sólo se encuentra en Madagascar, es de hecho, el animal carnívoro de mayor tamaño del país. Puede sorprender que su apariencia felina no guarda parecido alguno con el de sus primas las mangostas. 10. Madagascar produce cerca de la mitad de los zafiros de alta gama del mundo. Desafortunadamente, la afluencia de cazadores de gemas ha puesto en riesgo las selvas tropicales del país, y los residentes locales que no pueden controlar la situación han estado pidiendo una intervención militar. 11. A pesar de que es rico en biodiversidad, es uno de los países económicamente más pobres del mundo. La economía del país está basada mayormente en la agricultura, la minería, la pesca y la producción de ropa. 12. Madagascar es uno de los principales productores de vainilla de alta calidad del mundo, exportando mil toneladas al año, y es el mayor mercado de canela de África. 13. Hasta su extinción en el siglo XVII, en la isla vivió el pájaro elefante, que con más de media tonelada de peso, ha sido el ave más pesada de la tierra, incluso mayor que las moas neozelandesas. 14. Durante gran parte de su historia moderna, Madagascar fue una colonia de Francia, país que dejó una marca imborrable en la cultura y las tradiciones de la isla. Madagascar obtuvo su total independencia de Francia en el verano de 1960, pero el francés sigue siendo una de las lenguas oficiales del país, junto con el malgache, el idioma más hablado en el país y el cual posee raíces asiáticas. 15. El 55% de la población se adhiere a las creencias y prácticas tradicionales. La fe tradicional es el Fonban Rasana, que se basa en una forma de culto religioso donde se venera a los espíritus de los antepasados. El 40% de la población profesa el cristianismo dividido entre católicos y protestantes, y el otro 5% pertenecen al Islam. 16. Existe una costumbre en las tierras altas del país conocida como famadiana, o bailando con los muertos, donde son desenterrados los cuerpos de los difuntos, para sacarlos a bailar. Esto sucede cada 5 o 7 años. Se celebra una fiesta, y luego el cuerpo es devuelto a la sepultura, hasta los años próximos. 17. Madagascar es también conocido como, la Isla Roja. Debido al peculiar color de gran parte de su suelo. 18. La deforestación es un grave problema al que se enfrenta la isla. Desde que llegaron los primeros humanos ha perdido más del 80% de su masa forestal original. 19. La araña de corteza de Darwin, endémica de la isla, es la araña que fabrica la seda más fuerte del mundo. Es 10 veces más fuerte que el Kevlar y sus telas pueden ir de un lado al otro de un río, siendo las más grandes del planeta. 20. El arroz es el alimento principal de la dieta de los malgaches. La cocina contemporánea de Madagascar consiste típicamente en una base de arroz servido con un acompañamiento. 20. El consumo de carne de cebú es muy popular en el país. El plato nacional es el caldo llamado Roma Saba, que en su forma más simple está hecho de carne de cebú o pescado con flores de anamalao. Estas flores producen un suave efecto anestésico en el paladar, cuando se consume el caldo. Uno de los postres más populares, es el coba, un dulce hecho de maní molido, azúcar y harina de arroz. También, el té de arroz quemado, conocido como ranobola, es una bebida bastante común. 21. Entre las curiosidades del país, está la ropa tradicional que utilizan tanto hombres como mujeres y que recibe el nombre de lamba. Hay lambas para todas las ocasiones, para trabajar, para boda, para entierros. Y aunque también visten ropa occidental, los malgaches gustan de vestir sus lambas en numerosas ocasiones. 22. En el trono durante 33 años, Ranabalona I, es conocida por muchos como la reina loca de Madagascar. 23. Comenzó como la hija de un plebeyo, pero a través de un pensamiento inteligente por parte de su padre, se casó con el hijo del rey y, cuando murió, eliminó al heredero legítimo y tomó el trono ella misma. Durante su reinado mandó a ejecutar a más de 150 mil personas, gran parte misioneros cristianos, puso fin a los acuerdos con Francia e Inglaterra, esclavizó a muchos de su propia gente y condenó a todos los que la desafiaron a muerte. 23. En la capital encontrarás los restos de su palacio, el roba de Antananaribo. 23. Las leyendas sobre este país hablan de que en su costa norte hubo una vez una colonia pirata llamada Libertalia. Esto no ha sido confirmado, pero sí que numerosos grupos piratas se establecieron en las costas de Madagascar. Como prueba la isla Santa María, que pertenece al país, cuenta con un auténtico cementerio pirata. 24. En el 2005 Madagascar anunció haber encontrado grandes reservas de petróleo, lo que podría ser la clave de un mejor futuro económico, combinado con la minería y el ecoturismo. 25. El haye haye, es un animal emparentado con los lémures, al cual los malgaches consideran como una criatura mágica, de hecho, se cree que si apunta a una persona con el dedo, ésta muere después de forma inesperada. 26. Madagascar es un país sorprendentemente diverso. Su paisaje varía enormemente, desde bosques lluviosos y montañas hasta desiertos y arrozales. 27. El Pous Pous es un medio de transporte muy común en Madagascar. Este vehículo, no es más que un carro de dos ruedas con un asiento para un par de personas, y un toldo que resguarda al cliente del sol o la lluvia, y es arrastrado por una persona. Su nombre se remonta a la época colonial francesa, donde se utilizaba este nombre que quería decir empuje empuje. Cuando había una cuesta empinada. 28. Existe una serpiente muy extraña, conocida como nariz de hoja, que es endémica del país. 29. Madagascar también cuenta con 250 pequeñas islas, el tercer arrecife de coral más grande del mundo, y hermosas playas vírgenes. 30. Moraingui, es una forma de deporte de combate con los puños descubiertos, y es muy popular en toda la isla. Se celebra después de la época de cosechas, y puede considerarse como una forma de celebración. 31. Sin duda, Madagascar es un destino exótico y un arca donde la naturaleza ha reservado gran parte de sus creaciones vivientes, como un lugar lejano al que muchos llaman el octavo continente y que a pesar de las amenazas que enfrenta, todavía conserva riquezas naturales de valor incalculable. 32. Amigos, hasta aquí este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, comparte este video y regálanos un like, si te ha gustado, te espero en el próximo. 32. Amigos, hasta aquí este video.